Esa profesión cultural, esta marca estuvo vendiendo, está vendiendo su producto a base de una cultura que no le pertenece. Oigan, tenía mucho que no grababa algo, pero les quería contar algo que había pasado, que fue en septiembre, si no me equivoco, como principios de septiembre. Y es que se armó un alboroto, un alboroto, me quisieron funar, pero no pudieron. Pues nada, les voy a contar así rápido, al grado, a lo que vamos. Y es que les voy a contar esto porque va a haber un filme que se llama Michoacán File, o una cosa así. No recuerdo bien el nombre ahorita, que no me voy a funar también porque no me sé el nombre. Que trata acerca de la comida mexicana, lo que tiene detrás, el background, cómo fue que está producido por la UNESCO, y todas estas cosas. Y es que, háganse usted cuenta, que hace tiempo, creo que fue en septiembre, como agosto o septiembre, empezaron a ver muchos mexicanos, propaganda, en especial en el metro, aquí en Oslo. De fotos así enormes, de aquel espectacular. Con fotos de taquerías mexicanas, y decía la leyenda, como, donde hay tacos, hay Coca-Cola, el nombre de la marca. Y todo el mundo, yo nunca las vi, porque yo normalmente el metro no lo uso, pero yo no lo vi, y mucha gente me mandó fotos. Y el mismo grupo de mexicanos, con el que normalmente tengo comunicación, me mandaron fotos en el grupo, y todos súper ilusionados. Les parecía súper padre, me parecía como una idea súper padre también. Con el tiempo, publicaron un evento en Facebook, que se llamaba Taco Duelen, o Duelo de Tacos. Que lo que se trataba, era que iba a haber un equipo noruego, vendiendo tacos noruegos, y un equipo mexicano, vendiendo tacos mexicanos. Y iban a competir, como que iban a ofrecer tacos a la gente, y la gente iba a poder votar, como por quién, cuál era el mejor, o una cosa así. Me pareció bastante increíble la idea. Entonces me metí al evento, para ver, pues, cómo iba a estar la cosa, cuándo iba a ser, y iba a suceder de que viernes, sábado y domingo. Era un fin de semana de tres días. Pues nada, me meto a ver, pues, a ver quién más representaba Noruega. Por allá había, obviamente tenían de que como a un chef y a un influencer, una cosa así. Por ambos equipos. Y ya, bueno, pues de la parte noruega, pues un noruego que es aficionado a la cocina, porque según yo no era chef, si no me equivoco. Aficionado a la cocina, y pues un influencer, ¿no? Que iba a estar ahí. Así que tienen que dar la cara, ¿no? Para invitar a la gente. Dije, ¡pá, qué padre! Dije, pues vamos a ver el lado mexicano. Y dije, pues hay mucho talento detrás de las cocinas en Noruega, de muchos mexicanos, que tienen un sazón increíble. Muchos que tienen restaurantes, o que trabajan en restaurantes, o que tienen sus... o ellos nos venden de forma privada gastronomía mexicana. Bueno, había un aficionado de cocina que era noruego, y había, pues, un influencer que, pues, era también noruego. Y dije, bueno, pues a lo mejor ellos tienen, a lo mejor, este, un interés por la cultura mexicana, la comida mexicana. Pues lo estuve investigando, y pues, nada. Ninguno de los dos sabía nada de comida mexicana. En su repertorio no había nada de gastronomía mexicana. Así que dije, ok, se vuelve más interesante esto. ¿Por qué no contactar a Coca-Cola y decirle que, pues, hay talento mexicano? ¿Por qué no los involucran? Es importante para mí, con una organización que involucre a la comunidad mexicana en este tipo de cosas que conlleva cultura e historia. Que es a lo que estamos enfocados en la organización que tengo. Nada. Conozco a alguien que tenía el contacto de la agencia de marketing. Que, pues, a final de cuentas, ellos son los responsables. Porque bien Coca-Cola pudo tener como toda esta idea de, ok, hay que hacer un duelo de tacos y estar increíble. Y, pues, se lo dejaron en manos de la empresa de marketing. Entonces, ahí los que ejecutaron de alguna forma incorrecta, puso marketing. Y, pues, bueno, Coca-Cola que estaba detrás de ellos, que, pues, vieron el resultado. A ver si encuentro como screenshots. Se los voy poniendo aquí en el video. De todo este proceso. Nada, pues, este, con esta persona contactamos a la empresa de marketing. Como de, oye, fíjate que, este, vimos lo del duelo de tacos que van a tener. A ver, conozco a alguien que es parte de la comunidad mexicana. Que conoce y tiene contactos con más mexicanos que están detrás de la cocina. Que salen de gastronomía mexicana. Es tan increíble que ellos pudieran involucrarse. Porque, pues, a final de cuentas, estás hablando que vas a vender un auténtico taco mexicano. Porque así decía su publicidad. Comida auténtica mexicano. Taco auténtico mexicano. O, ¿por qué no involucra? Ok, si no se puede poner chefs, ¿por qué no involucras a la comunidad? Para que sea, no sé, parte del jurado. O depende de cómo sea tu plan. Pero, para que involucres a la comunidad mexicana, ¿no? Pues, ya que estás haciendo publicidad con la comunidad mexicana y con la cultura. Pues, involucra a la comunidad. Que es lo más sensato. Estábamos a, ¿qué? A una semana, o una cosa así, o dos semanas. De que fuera nuestra fiesta de independencia. Lo cual, igual, se les comunicó que va a haber una fiesta de independencia. O, esta comunidad se dedica a promover la cultura mexicana aquí. Y pronto tienen este evento. Pues, bueno, la respuesta de la empresa de marketing. No recuerdo el nombre de la empresa de marketing ahora. Pues, solamente contestó que, pues, habían tenido como dos semanas para ejecutar el proyecto. Y que ya lo tenían listo. Y que, pues, nada. Que nos puedan ofrecer producto para nuestro evento del 15 de septiembre. A lo cual, obviamente, dijimos que no. Muchas gracias. Lo que nos estábamos buscando era que, pues, hicieran este evento de una forma más, este, Pues, correcta. Si lo podemos decir así. O de una forma como más, este, pues, que involucres a la comunidad. Que es lo que a mí me importa. Su respuesta fue lo peor, creo yo. Que es decir, como decir, ok, no, no vamos a involucrar a tu comunidad. Pero, mira, aquí tienes refrescos. Y, pues, conmigo no, chavos. Eso no está padre. No me parece bien. No me parece correcto. Así que decidí ir a protestar afuera del lugar. Pues, a pronunciarme. Aquí les dejo fotos. De hecho, lo publiqué en mi takeover de mexicanos en Noruega. Ahorita voy a este punto. Decidí ir a manifestarme afuera del lugar. A, pues, a expresar mi inconformidad, mi incomodidad con ellos. Otros dos compañeros que también, este, son parte de mi grupo de amigos. Se acercaron conmigo. También les incomodaba este tema. Así que se unieron y fuimos los tres. Nada más éramos tres. O sea, no fue el que trajo un grupo de gente. Luego, bueno, tengo mexicanos en Noruega. Donde tenemos, este, los takeovers. Y cada día que cada uno de los que colabora ahí tiene un takeover. Y, pues, ahí platicas lo que te pasó en el día. Lo que estás haciendo. Dependiendo del tema que tengas esa semana, ¿no? Ese día creo que era tema libre. Eh, de hecho, en mis redes sociales personales no hice como tanto ruido. De hecho, como que subí un par de historias aquel día de, en dónde andaba y así. Pero fue como muy corto. Después, o sea, ya que había pasado todo esto. Que nos fuimos a manifestar afuera del lugar. Bastante interesante. Porque mucha gente pasaba, nos preguntaba, este, de qué se trataba. Les explicábamos. Mucha gente empatizaba realmente. Alguno otro despistado simplemente se formaba en la fila para entrar al lugar. Y está bien. O sea, cada quien puede decidir. No podemos hablar como por todo. Porque, aparte, Noruega siempre tiene esta leyenda de que es un país de mucha inclusión. Es un país de mucha inclusión. Y mucha gente con la que se acercaba a platicar acerca de lo que sucedía que hayamos en cuenta. Muchos de ellos me lo comentaban. Que sí existe la inclusión, pero solamente entre ellos. O sea, no con el resto de los migrantes. O sea, solamente inclusión entre los lagos. No con el resto. Que esa es la parte de la que yo también buscaba. Pues que hubiera una inclusión. Que se nos incluyera. Que fuéramos parte de. Si estás, este, lucrando para vender un producto a base de la comida mexicana. Pues, únelos. Únelos. Que mejor que quieras sea algo cultural. O que sea mexicano. Pues que lo hagas de la mano de mexicanos. Para que entiendas todo el background. Que entiendas cómo es. Que entiendas la cultura, la historia. Y todas esas partes tan interesantes que tiene México. Bueno. Pasó esto. Ya después con el tiempo. A los dos días o tres días. Estaba en mi takeover. Mexicanos en Noruega. En el que les vuelvo a repetir. Ahí publicamos lo que hacemos en nuestro día a día. Contamos lo que nos pasa. Y pues yo publiqué. Hice una publicación. Alguno que otro mexicano al parecer se ofendió. O no le pareció correcto esto. O no le pareció que habláramos por toda la comunidad. Y nunca hablé por toda la comunidad. Yo siempre hablé desde mi propia persona. De lo que a mí me incomodaba. Y ese día tuve la chance de en mi takeover. Poder expresarlo. Porque nunca puedo hablar por la comunidad. Por otro lado. Sé que igual el nombre que tenemos en las organizaciones mexicanas en Noruega. Es un nombre muy genérico. Pero la gente creo que no lo entiende. A veces cree que hablamos por toda la comunidad. Y hablamos por la comunidad que se acerca a nosotros. Que cree en lo que nosotros hacemos. Y comparte la misma ideología que nosotros. Los que no. Pues no pasa nada. Igual no todos podemos encajar en todos los lugares. Y está bien. Está bien. No es ningún problema. Entonces por ahí. Pues este. Hubo un mexicano. Que hizo una publicación. ¿No? De los grupos de mexicanos en Noruega. Que aparte ese grupo. Creo que ya lo habían cerrado. Porque había mucho. Este. Robo de datos en ese grupo. Si no me equivoco. Porque mucha gente no pudo ver esa publicación. Y muchos sí. Y bueno. La cuestión fue como de. Pues sí. Que sí les encantaría que nos hayamos pronunciado. Pero que no hablábamos por toda la comunidad. Pues está chido. Yo nunca hablé por toda la comunidad. Siempre se quedó listo. Pero bueno. Esto es solamente para la gente. Que pues sigue mexicanos en Noruega. Y sabe cómo es la dinámica. Este. Que tenemos ahí. Ahora. ¿Por qué les traigo este video el día de hoy? Porque el. Este sábado. Ahorita ya estamos en noviembre. Este sábado 16 de noviembre. Va a haber. Un documental. Van a proyectar un documental aquí en Noruega. Que se llama Michoacán Falk. Que les contaba al principio. Que me parece bien importante. Obviamente voy a ir a verlo. Quiero verlo. Porque ya había visto trailer de esto. Y ahora me da más curiosidad de ir y estar ahí. Pero con esto estaría padre que todos los mexicanos. Que se atacaron por lo que hice con Coca-Cola. Vayan. Y entiendan. De que este. Todo esto que tiene detrás la cultura mexicana. La comida en especial. Porque aparte. No les conté de lo de Coca-Cola del duelo. Obviamente la parte noruega. Pues hicieron un taco noruego. Y de la parte mexicana. Hicieron un taco de estos. A ver si les pongo la foto por aquí. Pero un taco noruego. O sea. No hubo nada mexicano. Y lo estaban vendiendo como auténtico taco mexicano. O sea. Eso no sucedió. Pues doble tache ahí. No representaron a la comida mexicana. Lo usaron como un juego. Simplemente para vender. La empresa de marketing. Nunca se nos acercó a platicar con nosotros. Mientras manifestábamos. De hecho los influencers que estaban ahí adentro. Simplemente se burladan de nosotros. Porque si leyeron los carteles que llevábamos. Entonces está padre que este tipo de films. Que hablen acerca de este background mexicano. Lleguen aquí. A Noruega. En este caso van a estar en Oslo. Estará más para que se pudiera expandir en todo Noruega. Donde hay más mexicanos. Para que puedan invitar a la gente noruega. A los no mexicanos en general. A que entiendan toda esta historia que hay detrás de la gastronomía mexicana. Que no es nada más hacer un taco por hacerlo. Que digo. No me molesta que hayan hecho un taco. Porque mucha gente pensó que me molesté. Porque hicieron tacos. Por mí todo el mundo puede hacer tacos. Pero si lo vas a llamar auténtico mexicano. Pues intenta involucrar a la comunidad. Aprende de qué es la historia que hay detrás. No es nada más este. Voy a hacer ahí algo que no es nada fidedigno. Entonces este film creo que va a estar muy padre. Y me gustaría ver este. Estar ahí y escuchar como más opiniones. De más personas que piensan acerca de esto. Obviamente yo sé que aquí me van a atacar. Porque pues mi manifestación fue por apropiación cultural. Así tal cual. Es apropiación cultural. Esta marca estuvo vendiendo. Estaba vendiendo su producto. A base de una cultura que no le pertenece. Eso es apropiación cultural. Y sin el más mínimo research. Porque no hicieron ni la más mínima búsqueda. De lo que era un taco mexicano auténtico. La publicidad estuvo increíble. Eso sí. O sea la publicidad. Sin duda. Se veía que había mucho dinero detrás. Las fotos de las taquerías mexicanas. Estaban increíbles. Pero. Pues eso fue lo único que hicieron. O sea. Fueron a México. Sacaron fotos. Y ya. O sea. Fue lo único. No. Realmente no buscaron. No buscaron a la comunidad. No investigaron bien. De lo que. De lo que estaban representando. Y pues nada. Se echaron la cara a la bolsa conmigo. Dijo. Es cierto. No. Tampoco. No soy rencoroso. Pero. Pues nada. Se les invita a las empresas. Igual que hagan eso. A que. Si quieren hacerlo con la comunidad mexicana. O algo que. Este. Involucra a la cultura mexicana. Pues. Involucra a la comunidad. Involucralos. De hecho. Creo que es un lema de marketing. Este. Antes de crear algo. Pues tienes que hacerlo. Desde la comunidad. Para. Entender. Qué es lo que vas a ofrecer. Y pues nada. Les quería dejar este video. Súper cortito. Trece minutos. Eh. Comenten toda la funa. Que van a querer. Este. Hacer. Porque lo mismo. Lo hicieron con el. Con el video. Que subí de. De los mexicanacas. De este grupo noruego. Que. Pues hace. Estereotipos. De. De México. Eh. Lo mismo que pasó. Con. Con. Con Coca-Cola. Había mucho estereotipo. En. En el proyecto que hicieron. Y. Ese tipo de cosas. Como comunidad. Si son molestas. Y si nos afectan. En nuestro día a día. El. Creer que los mexicanos. Solo. Solamente. Somos fiesta. Tequila. Y no somos. Personas serias. En nuestro día. Y viviendo aquí. Es complicado. Y si nos afecta. Así que pues nada. Este video era así de rápido. Cierta que tuve. Chance. Y me acordé. Que tengo un canal de YouTube. Eh. Y como se acerca este film. Eh. Creo que me parece. Como muy atinado. Eh. Que lo vayan a ver. Los mexicanos que viven en Noruega. Y los que no. También. Y que pasen la voz. Para que entiendan. Que con la cultura mexicana. No es algo así que. Que. Con lo que se pueda jugar. Nada más. De que. Ah. Hoy va a ser esto. No. Hay que investigar. Y. Hay que hacerlo. Pues. Bien. Hay que hacer las cosas bien. Eso es todo. Ya me voy. Nos vemos. Para la próxima. Adiós.